Estamos finalizando la Expo Innovatec, es toda una jornada que desarrollamos durante todo el año académico con estudiantes de carreras técnicas de todo el país. Hoy estamos en una muestra, en esta Expo, de más de 50 proyectos de innovación. La jornada se enmarca en estimular, promover, desarrollar también aprendizaje de cara a la innovación y al emprendimiento. Desde los aprendizajes de los muchachos en sus carreras técnicas, en los tres sectores productivos. Aquí vamos a ver innovaciones como implementos agrícolas, aquí vamos a ver innovaciones en gastronomía, para la transformación de productos, para servicios. Se ven plasmados los aprendizajes de los estudiantes de carreras técnicas. Aquí está la representación también de todo el país. Son ideas de innovación vinculadas a una necesidad real del sector productivo a nivel nacional. Entonces, podemos también asegurar que esta es una jornada que aporta a esa batalla permanente que tenemos contra la pobreza, porque son ideas a bajo costo, son ideas con recursos de la comunidad, y son ideas que aportan a fortalecer o a desarrollar los distintos rubros productivos que tenemos en nuestro país. Entonces, sí, es un éxito. Aquí está el protagonismo de estudiantes, de docentes y, por supuesto, de todas las familias de estos muchachos y muchachas. Tenemos galletas, tenemos suplementos alimenticios para combinar con frutas, también tenemos nuestra leche saborizada, que estamos impulsando un nuevo producto, ¿verdad?, que es fresa y chocolate. También tenemos nuestro batido, que lo estamos combinando con la fruta de preferencia de nuestros comensales. Tenemos nuestras leches, ¿verdad?, que estamos dando a disfrutar a nuestros comensales, y gracias, pues, que tenemos una buena aceptación. Nuestra idea comenzó de crear una galleta rica, saludable y creativa para nuestros niños a base de mango, ya que en Managua, en Nicaragua, es muy popular comer el mango en bolsita, en gajo, ya mondado, sin cáscara, sin semilla, pero ¿qué pasa aquí? Solo consumimos el 42% de la fruta. ¿Y qué pasa con el resto? Se desecha, ahí viene siendo la cáscara, la semilla, donde está la mayor concentración de fibra, nutrientes y vitaminas. ¿Qué hace mi grupo? Utiliza el 85% del mango, generando un producto lleno de fibra, vitaminas y minerales. ¿Qué hace? Favorece el crecimiento de niños, jóvenes, adolescentes, adultos de la tercera edad, embarazadas, mujeres en lactancia y demás. Luego, mi grupo evolucionó con la idea de una premezcla de harina de mango. ¿Qué hace con esta premezcla? Quiere verse todo un profesional en la cocina, le añade mantequilla, lo amasa, lo unta y tiene su mezcla para galletas. Fácil, rápido y económico y todo en su hogar. Quiere algo más profesional para un cumpleaños, un evento, un regalo para su novia, su mama, ¿qué puede hacer? Le añade leche, mantequilla y huevo. Y hoy tiene una mezcla para muffins, tortas, lo que usted desee. Le coloca frutos secos arriba o la misma cobertura de nuestra premezcla y hace un crumble, un muffin crujiente, muy rico, muy saludable y nutritivo. Muchas gracias, nosotros somos Mangoyetas. ¡Gracias! ¡Gracias!